¿Cuáles son los votos en contra? Hay un voto particular también del Partido Socialista. ¿Votos a favor? Bueno, digo, sin votos a favor. ¿Ocho? ¿Nueve? Ocho, es que son ocho. ¿Ocho votos en contra? ¿Quince abstenciones? ¿Dos? Queda rechazado. ¿Tres? ¿Tres? ¿Hamos llegado a la cuenta? ¿Qué? ¿Sale la cuenta? ¿Qué? A ver. Repetimos esta votación del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Ocho. Ah, que nos falta uno a nosotros, vale, perdón, no lo sabía. ¿Votos en contra? ¿Catorce, no quince, correcto? ¿Y abstenciones? ¿Tres? ¿Tres? Bien. Y queda, por tanto, rechazado. A continuación, se somete a votación el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? Catorce. ¿Votos en contra? Que son, en este caso, diez. Porque falta uno de ellos, ¿no? Once. ¿Quién nos ha preguntado? Once. Bien. Señor Siles, señor Siles, creo que el que no sabe contar es usted, que confundió el 10 por 100. O sea que céntrese y haga pruebas ahí en las presillas. Gracias.